hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento god of war ragnarok es uno de los juegos más esperado de todo el año si bien santa mónica los desarrolladores y playstation han asegurado una y otra vez que veremos a kratos y atreus en algún punto del 2022 pero la falta de información sobre este juego en los últimos meses preocupaba más de un fan ante la posibilidad de un retraso sin embargo y como se ha rumoreado en las últimas semanas esta secuela ya tiene fecha de lanzamiento exacta y si god of war ragnarok está disponible en 2022 por medio de un comunicado se ha confirmado que god of war ragnarok llegará a playstation 4 y playstation 5 el próximo 9 de noviembre de este año con la redacción de cesar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv